La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Muy buenos días fieles televidentes y radio escucha. Son las 11 y 29 minutos de la mañana y transmitimos hasta este momento por fallas técnicas en nuestro sistema. Hoy es viernes 7 de diciembre del 2018. Es un gusto para mí saludarles. Pueden ir preparando su boleto porque arrancamos este sorteo pegándole a sus tres números favoritos con nuestro juego La Jugada Millonaria de Pega 3. Así que les deseo muchísima suerte. Conozcamos el primer número millonario. 28, segundo número. 72, tercer y último número seleccionado. Es el 23. Los tres números millonarios son el 28, 72 y 23. Les recuerdo que si ustedes en esta mañana acertaron a los tres números ganaron un millón de lempiras. Jugadores, pero la diversión apenas inicia porque continuamos multiplicando 4 mil veces con nuestro juego de premiado, ya que dos números son mejor que uno. Pero antes les informo que ustedes aún pueden apoyar a la Teletón por la compra de un cubiloto. El donativo es de 150 lempiras y lo pueden encontrar en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Nacional, ahora si conozcamos el primer número ganador, su primer dígito es el 5, segundo dígito. 8, el primer número premiado es el 58. Vamos a conocer el segundo número premiado, su primer dígito es el 4, segundo dígito. 7, el segundo número premiado es el 47, los dos números premiados en esta mañana son el 58 y 47. Y finalizaremos este sorteo haciendo de sus sueños una realidad con nuestro juego de la diaria. Ustedes nos pueden comentar en las redes sociales qué numerito compraron para esta mañana. Conozcamos el primer dígito y ese es el 1. 1, segundo dígito, 2, número ganador para la diaria 12 con su símbolo de sueños caballo. En el cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por el hombro derecho, números relacionados son el 70 y el 37. Preparen su boleto, vamos a conocer el número ganador para más 1. Y ese es el 0. El número ganador para la diaria es el 12 con su símbolo de sueños caballo y para más 1, 12 más 0. Muchas felicidades a nuestros ganadores en esta mañana. Amigos, me despido, pero Jenis los espera nuevamente en el sorteo de las 3 de la tarde. ¡Feliz día! Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.